Vertruy hará buen gobierno y retendremos centro en 2015 Juan Manuel Fósil. Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 2012. Durante la toma de protesta de los 17 comités municipales juveniles de su partido, el diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, aseguró que en el centro Humberto de los Santos Vertruy hará un buen gobierno, y pronosticó que para las elecciones intermedias del 2015 retendrán los 10 municipios que ganaron en la elección del 2012 y que también se alzarán con el triunfo en los que hoy están en manos del PRI. Yo estoy seguro que vamos a retener centro, porque Humberto de los Santos Vertruy, que es nuestro presidente municipal, hará un buen gobierno, como el resto de nuestros alcaldes electos, y vamos a retener el municipio en el 2015 igual que los otros 9 que ganamos en la elección del 1 de julio, además de triunfar en los que están en manos del PRI y por eso necesitamos el apoyo de todos, de líderes jóvenes como ustedes, destacó. Tras recibir el apoyo de cientos de jóvenes reunidos en el planetario Tabasco 2000 y acompañado de alcaldes y diputados electos, el exdirigente estatal del PRD instó a los jóvenes a seguir trabajando al interior del partido y afiliarse el año entrante cuando comiencen los nuevos registros. Los jóvenes fueron los que marcaron la diferencia en las elecciones pasadas, porque salieron a votar 100.000 personas que antes nunca votaban, estaban ansiosas por un cambio. Por eso tenemos que hacer un buen gobierno, junto con nuestros alcaldes electos, destacó el diputado federal. Presente en el evento, Juan Manuel Fósil Pérez reconoció al dirigente Roberto Romero del Valle, por incluir a los jóvenes de los 17 municipios de manera activa dentro del partido porque ellos representaron el cambio en las pasadas elecciones y podrían llegar a ser nuestros representantes populares como regidores, diputados, alcaldes o hasta gobernador. Después de afirmar que hacer política es hacer el bien y ver por la gente que reclama de nuestra ayuda, invitó a los jóvenes tabasqueños a tener la tenacidad, las ganas de estar en la política y no dejarse vencer porque hay personas que están evitando que otros compañeros se sumen. Necesitamos entre todos los jóvenes que empujen el nuevo proyecto de Tabasco, que consolidemos el cambio que el primero de julio la gente votó. Hay que estar pendiente del gobierno para que este cambio verdaderamente se consolide, expresó.